¿Qué onda banda? Aquí de nuevo Lossifer Jr. platicando en este nuevo gameplay o serie de Terraria Un juego muy divertido que la verdad me lo compré hace unos días y me envicie muchísimo Y la verdad quiero hacer una serie completa de este grandioso juego Y vamos a tratar de hacer todo lo posible para acabarla, ¿no? Como las series que estoy ahora realizando en mi canal Así que vamos a empezar, le vamos a presionar jugar y pues ya tengo dos personajes creados Este de acá se averió por una extraña razón Este de acá es nuevo porque lo creé ya que este se dañó Pero bueno, vamos a crear otro que va a estar aquí en medio Y vamos a poner uno aleatorio, no recuerdo, ahí se pone A ver, vamos a poner uno que esté chido pero sea aleatorio Este, muy bien Y le vamos a dejar con mi mismo nombre, así Y aquí pues ya tengo unos mundos Este le puse Final Fantasy Nada más porque sí Este mundo se averió y tenía muchísimas cosas Así que no lo voy a poner porque cuando lo pongo se traba mi Xbox Y vamos a crear nuestro mundo aquí Vamos a crearlo Voy a utilizar solo un mundo Y va a ser un mundo grande Y le vamos a poner Losset Land Como el servidor que estoy realizando en Minecraft de Xbox Pero por extrañas, bueno no extrañas razones Sino por falta de tiempo Ya que había empezado las clases de secundaria y todo Pues no se ha acabado Pero cuando volvamos a tener esas vacaciones Como las de navidad o cosas así Pues ya volveremos con este proyecto Ya que le faltaba muy poco para acabarse Y ese servidor iba a ser para todos ustedes Para que construyan sus casas Pero bueno, ya ese es tema en parte Ya que estamos ahora en Terraria, un juego Y vamos a tratar de hacer la serie Y va a consistir en detrás de hacer todo lo posible Y quiero tratar de sacar también Algunos de los logros Para el que se lo quiera comprar Cuesta 200 pesos Es un juego muy bueno Yo pensé que no me iba a gustar tanto Pero me lo compré y me enganché un montonazo Ya llevo muchos días que me han visto muchos jugar este juego Y está muy bueno Se los recomiendo muchísimo Y si alguno lo tienen pues más que bien Si pueden un día invítenme a sus mundos Así que bueno, una vez empezando ¿Qué debemos hacer? Estos gameplays los voy a enfocar un poco como en tutorial Voy a explicar en qué se enfoca Qué se debe hacer Y cosas así para la gente que no lo conozca Y ser un poco más profesional Y más sencillo Pero bueno Como todos los juegos vamos a comenzar Ahora sí que cortando madera Muy bien Eso de allá es un slime Como los que hay en Minecraft Pero este slime De este te suelta un gel especial Que se utiliza para hacer antorchas Al comienzo del juego te dan 3 herramientas Que serían las que tengo actualmente Que es un pico Una espada corta y un hacha Y pues primero que nada Pues se corta madera Evidentemente como cualquier otro juego normal Y si están viendo otro NPC o personaje que no lo controla uno mismo Es un personaje que lo controla la propia computadora O sea Bueno no sé cómo llamarlo El propio sistema Es el que están viendo en la parte de abajo de los corazones Ese de ahí Y ese es el jugador guía Ese guía lo que hace es darnos como consejos Si no sabes para que se utilicen algunas cosas Digamos miren vamos a hablarle Se llama Marty Le ponemos en creación Y escogemos digamos madera Y te dice todo lo que se puede hacer Te dice que se necesita El juego está bastante sencillo Les digo que no cuesta nada entenderle Es muy fácil Muy muy fácil Aunque la manera de jugar no es tan fácil como lo creen Yo la primera vez que vi jugar a una persona este juego Yo decía no pues está muy fácil No Entonces ya una vez jugándolo Si te das cuenta de que Hay bastantes cosas difíciles a la hora de jugar Diferentes aspectos como vigilar Porque aquí hay pociones Esas pociones te ayudan pues al combatito Porque aquí hay mucho combate Es mucho de supervivencia Y aquí es de actuar rápido Y hacer las cosas Pues si rápidamente Vamos a matar los slimes con el pico ¿Por qué con el pico? Porque la espada la verdad no hace mucho daño Bueno si hace daño Pero este hace 5 de daño Y este 4 Pero el pico se puede mantener presionado con el gatillo Pero la espada no se puede No se porque estoy picando un árbol con el pico Pero bueno vamos a sacar el hacha Aquí las herramientas no se rompen Es lo bueno Te puedes hacer la mejor herramienta Que eso ya pues debe acabar casi el juego Porque hay diferentes enemigos De lo que serían jefes finales Y como he dicho previamente Pues distintos enemigos como esqueletos Zombies Slimes Y cada uno tiene sus distintos jefes El primero El más sencillo Bueno no sencillo Pero el primero que se debe de matar Es uno que se llama El ojo de Cazulu No se quien es Cazulu O Cthulhu No se como se menciona Porque muchos lo mencionan De diferentes formas Pero según la Wikipedia Del mismo Terraria El nombre de este boss O este jefe final Es innombrable Es decir ninguno lo puede mencionar Más que el propio creador del juego Más porque el digamos Le dio su tonada Y el sabe como mencionarlo Pero bueno Vamos a picar un poco más de madera Para tener unos 500 Como están viendo en la barra del inventario Que está en la parte superior izquierda Ahí se ve la madera Tengo 521 Pero es básicamente porque se necesita muchísimo Ya a la vez que te vas a minar Una cosa así Pues se necesita Estos hongos te dan vida Y vienen súper bien Como ven en la parte de acá Muy bien Hemos saltado Hay estas vasijas Y estas contienen diferentes objetos Pueden tener monedas Pueden tener antorchas Pueden tener shurikens Pueden tener cualquier cosa Muy bien Vamos aquí Una cosa muy buena Se puede cambiar Entre diferentes cursores El automático Que es este que están viendo Y el que tú puedes mover Que es el que tengo ahora Me gusta más el que tú puedes mover Porque especificas Hacia dónde quieres ir O hacia dónde quieres mover Tu pico Hacha Lo que sea En este juego Hay bastantes cosas Construcciones Bajo tierra En los cuales podemos encontrar cofres También la superficie Te puedes encontrar cofres Pero es un poco menos probable Ya que es Un poco difícil Y a veces pues te pueden salir Objetos bastante buenos Pero pues también Como siempre Hay una cosa mala De que te pueden salir Cosas súper malas Miren acá hay un cofre Qué suerte La verdad Qué suerte Una lanza Poción de brillo Y cobre Muy bien Una cosa que quería hacer Bueno Como Ah miren acá hay otro cofre Vamos a colocar una antorcha Wow Pues la verdad Estoy teniendo bastante suerte Nunca me habían salido Dos cofres así juntos Pero si me He metido a cuevas Y he encontrado Montones de cosas En algunos Cofres Cuando estoy debajo de tierra Ahorita estoy escuchando música Es por eso que a veces Me quedo quieto Así que espérenme Esto es una cerbatana Esta Oh miren Me salió con Cosas positivas Bueno Ahorita les explico De qué estoy hablando Estas son pociones Estas son granadas Que se pueden lanzar Y de ahí pues sacas Provecho Algunas cosas Tal vez aquí Podamos hacer Nuestra pequeña casa Me refiero a un pequeño refugio No va a ser la casa principal Porque Pero una casa principal En este juego Es necesario hacer Diferentes cosas Vamos a primero O si Explicar primero Lo que sería Cómo craftear O cómo Realizar Construir las cosas Primero que nada Necesitamos un banco de trabajo Este banco de trabajo Lo que nos va a hacer Es poder proporcionar Las herramientas Para poder construir Diferentes objetos En este caso Ya la tengo aquí Vamos a colocarla Y vamos a crear Un objeto En este caso Pues voy a matar Primero a Leslie Antes de que me mate a mí También debo de comentar De que Algunos enemigos Al momento de matar A muchísimos O si Matar a muchos O aleatoriamente Te puede venir Como un enemigo especial En caso de los Slimes Que estoy matando Ahora mismo Espérenme Voy a hacer una cosa Vamos a construir Un martillo Que nos sirve Para quitar cofres Y cosas Que estén Como este juego Es 2D Pues evidentemente Hay como dos capas La capa Que está detrás Que puedes usar Delante de ellos Y la capa Que es Ahora sí Que es sólida Que es la que Debemos destruir Entonces Bueno Como les comentaba Pues ¿Qué se estaba diciendo? Ahora sí que no me acuerdo bien Bueno El martillo Lo que hace es quitar Las cosas detrás Y para eso sirve En este caso Vamos a llevarnos Los cofres Que nos van a ayudar Pues a depositar Diferentes objetos O cosas que Vayamos consiguiendo En la serie Como les estaba diciendo Ahora sí ya me acuerdo Desde aquí Para hacer una casa Bien Tienes que tener Un espacio muy grande Porque aquí se mudan Los NPC O los personajes Estos que les decía En un principio El que se llamaba Marty Ese personaje Que está ahora En esta parte de acá Yo creo que la casa Debo de hacerla En esta parte Aquí En esta de ahí Es que se mueve muy rápido En esa parte Porque está plana Así mejor voy a volver A esa zona Y como está plana Nos puede proporcionar Una vista mejor Ya que a veces En las noches Caen estrellas Las estrellas no sirven Para aumentar El mana El mana ¿Para qué sirve? Ya sé que Es que son muchas cosas Que se entrelazan Pero la verdad Cuando lo estás jugando Se te hace muy divertido Porque tiene muchísimas Cosas que hacer Bueno El mana Es como la magia Tienes que obtener Muchísimo mana Para poder lanzar Diferentes hechizos En este caso Ahora no tengo Herramientas Que me proporcionen Hechizos Porque Si es cierto De que Conforme vas Progresando Así en Todo Llegas a un punto En el cual Vamos a hacer un agujero Para explicar lo que hago Si no No me van a Van a decir ¿Qué está haciendo este tipo? Está comentando Solo nomás el gameplay Y ya está grabado El gameplay No Todo lo grabo yo en vivo Y bueno Vamos a hacer una casilla Por aquí en el suelo Para que no entren zombies Y cosas que van a salir En la noche Ya que en la noche También salen algunos enemigos Que nos podrán matar Todos los enemigos Sueltan diferentes objetos Los zombies Pues por lo que he visto Lo único que sueltan Bueno Es que hay zombies especiales Algunos tienen Como trozos de madera Así como en la Propia piel Algo así Extraño Lo tienen ahí Incrustado Entonces cuando lo matas Pues te dice Que te han dado madera Y así Pues vas haciendo Todo con los diferentes Enemigos Y como les digo En los slimes Después de matar Algunos Pues te viene Un slime Rosa Bueno En mi caso A mi me llegó Rosa Y ya van dos veces Que me ha llegado Y te dan Muchas monedas Las monedas Pues nos sirven Evidentemente Para comprar cosas Porque conforme Vas avanzando Llega un vendedor A tu casa Ese vendedor Pues te ofrece Diferentes objetos Que te pueden ayudar En tu supervivencia Y como te ayudan Pues te los vende En diferentes cantidades Como monedas de oro Monedas de cobre Y monedas de plata Una vez que Tienes 100 monedas de cobre Pues se hace una de plata Cada vez que tienes 100 de plata Pues se hace una de oro Y cada vez que tienes 100 de oro Pues tienes una de platino Y así se va sucesivamente No sé si haya otra Más que el platino Pero para poder saberlo Pues se tiene que Matar a muchos enemigos O tener muchas formas De obtener dinero Porque hay muchos tutoriales Para hacer diferentes granjas En esas granjas Pues se puede farmear dinero Puedes obtener Diferentes objetos Pero bueno Estas ya son cosas aparte La verdad que Es un juego bastante divertido Voy a ver cuánto tiempo llevo Porque ya se me hace Que llevo mucho 11 minutos Pero es que la verdad Tengo muchísimas ganas De grabar Tal vez lo haga de 20 Este episodio El primer episodio De la serie Y vamos a quitar esto aquí Lo que estoy recogiendo Es algo rojo Que se llama arcilla Bueno yo creo que Ya todos sabemos Que se llama arcilla Esta cosa Pero para Sirve para hacer Diferentes cosas Como macetas O Bueno hasta ahorita Yo para lo único Que lo he utilizado Es para hacer macetas Y nada más Para poder plantar Y cultivar Y cultivar Algunos Alimentos Bueno no alimentos Son como plantas Que te ayudan a hacer pociones Conforme vas avanzando Pues les digo que Mientras más avances Más cosas descubrirás Espérenme un momento Voy a hacer una cosa Es que como A mi me gusta Escuchar música Mientras hago Mis gameplays No sé Es como Inspiración Es algo Que me nace Es algo ahí Entonces vamos a recoger Todo esto Y ahora Instalamos la mesa De trabajo Para poder Hacer otras cosas Vamos a colocar Antorchas Aquí vamos a Sacar la mesa De trabajo Vamos a sacarla La colocamos aquí Esta casa base Provisional Luego voy a hacer Habitaciones Para los NPC Y vamos a Crear Un horno El horno Me falta piedra Muy bien Pero aquí tenemos Vamos a hacer Una pequeña torresilla Y ahora sí Vamos a quitar Todo esto Con la piedra Y con el horno Podemos fundir Diferentes materiales En el caso mío Pues ahora No puedo fundir Nada Pero si quisiera Hacer una casa De ladrillo De piedra Pues lo puedo hacer Porque ya tengo El horno Y piedra Pues voy consiguiendo Poco a poco Si es que no me la acabo Ahora mismo O si no Pues ahorita Vamos a ir a minar No sé Más bien Vamos a ir a minar Porque necesito Materiales Para estar bien equipado Porque en la noche Si te sales Y no estás bien equipado Te matan Luego Luego Así que La verdad Hay que equiparse bien En este juego Antes de salir Pero también En las minas Pueden morir Evidentemente Como en cualquier otro juego Como se llama Minecraft Y cuánto Bueno Tengo 15 de gel Así que vamos a crear Pues antorchas Para poder iluminar Las diferentes zonas En las cuales Vayamos avanzando Así que vamos a hacer Todas Tenemos 54 antorchas ¿Dónde están ¿Dónde están las antorchas? Oh miren Aquí están Les colocamos ¿Esto qué es? Oh tenemos hierro Con el hierro Tal vez lo podamos Ya fundir A ver Vamos a ver Si ya podemos Hacer el horno No me digas Que todavía no puedo 19 Es que no puede faltar Yo soy el afortunado Yo siempre lo he dicho Soy afortunado En Minecraft En Terraria En todos los juegos Soy el afortunado Así que Pues así son las cosas Vamos a continuar Esto de aquí Es cobre El cobre Pues es el mineral Más débil Pero pues Es lo que se puede conseguir Hasta ahora En la superficie Bueno también se puede conseguir Como ya tomé Un poco de hierro Hay diferentes materiales Que se encuentran En la superficie Pero en este caso Pues el más común Es el hierro Y lo que sería El cobre Y la piedra Evidentemente también Así que Vamos a colocar Una antorcha Y vamos a hacer Lo siguiente Vamos a hacer Un hoyo Hacia abajo Esto pues aquí Como es 2D Es decir Que solo hay Dos dimensiones La primera Como ya dije Que es la sólida Y la segunda Que es el fondo Vamos a crear Unas pequeñas plataformas Que son estas de aquí Que nos ayudan a subir De una manera más fácil Así que vamos a seleccionarlas Las colocamos por aquí Y vamos a poner Unas en esta parte Para poder subir Como ven Se baja y se sube Parezco hippie O de los años 90 O 80 No sé Está súper Raro mi personaje Pero es especial Vamos a seguir bajando Hasta allá En alguna zona En las minas Podemos encontrar Unas zonas de madera Esas zonas de madera Contienen objetos Bastante buenos En mi caso Yo he encontrado Digamos Botas Y algunos objetos Específicos Que te ayudan Como ya he mencionado Unas botas Esas botas Lo que hacen es De este Perdón Es que ando Un poco acá Pues así pensando Que estoy haciendo En el Así lo que ustedes Están viendo Estoy pensando Que hago Y mientras estoy Pensando Que comento Entonces Encontro Unas botas Que te ayudan A correr Un poco Más Sí Más rápido Vamos a hacer Ahora sí Que el horno Para ya poder Calentar Nuestros minerales Así que vamos Vamos a seleccionarlo Lo tomamos A ver Bueno aquí no cabe Se ocupan Creo tres Sí Muy bien Aquí lo colocamos Vamos a traernos La mesa de creación Aquí una cosa interesante Es de que se entrelazan Las formas de creación Digamos Si yo estoy aquí Se une como El mismo inventario De estos dos Como están viendo arriba Hay un montón de slimes Y un montón de zombies Ahí Así que es bastante Peligroso Bueno si eres MLG Pro Como un amigo Que tengo Pues entonces Lo puedes hacer Sencillamente Vamos a hacer Lingotes Y esto de aquí Y ahora tenemos Trece lingotes De cobre Y tres de hierro Vamos a ver Que podemos hacer Con ellos Bueno No puedo hacer mucho Porque necesito También un ¿Cómo se llama esto? Un anvil Un Esta cosa Un yunque Un yunque Exacto Pero necesito Cinco de hierro Por lo cual Todavía no lo tengo Y no me puedo Hacer herramientas Pero puedo hacerme Espadas De madera Vamos a hacernos El traje de madera Para poder Obtener un logro Que según eso Es para obtener Todos los trajes ¿No? Así todo lo que se pueda Tener en trajes Así que bueno Vamos a Seleccionar Otra canción Que tengo aquí Y aquí es Es como un menú De potenciadores De cosas varias Que te pueden ayudar Como ven Pues acá se coloca La armadura Debajo del personaje Te indica la defensa Que tiene ahora mismo Ahora tengo tres Así que ¿Cuánto llevo? 18 minutos Yo creo que En unos minutos más Paro el gameplay Y listo Vanidad Aquí se ponen Como tipo trajes Te puedes Encontrar En distintas maneras Una vez yo maté Un zombie Que tiene un gorro Y pues ya me dio Un gorro Y me lo podía poner aquí Acá se colocan Algunos objetos Específicos Como les mencioné Hace unos momentos Pues las botas Que te ayudan A correr Un frasco Con nubes Que te ayudan A dar doble salto Diferentes cosas Que se pueden guardar En esa zona Así que vamos a Bajar acá abajo Y vamos a ver Si podemos encontrar Un material Antes de acabar El gameplay Y así Cerrar con broche De oro Espero que les guste La serie La verdad que Yo me la estoy pasando Aunque este sea El primer episodio Me la estoy pasando Súper bien Es que es un juego Que merece Tanto la pena Una forma fácil De saber si hay cuevas Cosas así O mirar donde hay Minerales Es sacar Como este pequeño menú Eso de azul Que se ve ahí Es el horno Y la mesa de creación Y esta forma También puedes Encontrar diferentes objetos Como unas estatuas Que te pueden ayudar Las cosas rojas O la cosa roja Que se ve ahí Es la arcilla No Bueno Si creo que es arcilla Y una cosa Que está debajo De mi cabeza Que es una cosa naranja Este es el cobre Así que vamos a ir Por el cobre Para poder Próximamente Hacernos un traje Un pico Bueno pico Y herramientas Ya las tengo Que son las que tengo Ahora mismo Que son las iniciales Esas ya las tengo Y todas son de cobre Así que vamos a Tener todas estas Bueno vamos a Más bien picar Todo esto Vamos a colocar Una antorcha Una cosa Aquí molesta Es la iluminación Es una cosa Súper molesta Pero es el único fallo Que yo le veo Así que vamos a hacer Más plataformas Vamos a ponerlas Por aquí Muy bien Si se puede saltar Y vamos a picar Un poco más Pero creo que no voy a poder Encontrar ninguna cueva Por lo que estoy viendo Pues no No creo que Encuentre una cueva Pero vamos a ver Si podemos tener esperanza Así que vamos a poner Otro De este Esta cosa de madera Es que a veces De tantos nombres Se te revuelve todo Hay fases lunares Aquí Esas fases lunares Lo que hacen es Como que Hay una fase Que se llama Luna sangrienta Esa luna Lo que hace Es que todos los enemigos Se vuelvan muchísimo Más fuertes Te quiten más vida Y además salgan En mayor cantidad Así que cuando Este esta fase Luna Hay que tener Muchísimo cuidado Pero muchísimo Una vez me tocó Estar luchando Contra el ojo de Cazulu Y de repente Me menciona Porque te salen Como tipos Notificaciones Y te dicen No pues que la luna Sangrienta ya salió Vamos a regresar En la parte de arriba Y vamos a terminar El gameplay ahí Bueno pues espero Que les haya gustado Hemos sobrevivido La primera noche Aunque todavía No se acaba Pero no creo Que pueda morir Porque estoy ahora En una buena protección Tengo un horno Tengo mesa de creación Tenemos armadura De madera Que no Es como Pues es casi nada Ya podemos Realizar algunas cosas Con nuestros lingotes Que ya tenemos Lingotes de hierro Y lingotes de cobre Hemos conseguido Una lanza Esta lanza Nos puede servir Para luchar contra Los enemigos Pero es un poco lenta Como lo ven Esto pues nos pudo Haber ayudado A la hora de salir Si estuviéramos afuera Pero bueno También hemos conseguido Pociones de billo Que nos ayudarán Pociones de curación Y también cofres Vamos a guardar En el cofre El dinero Porque de esta manera Cuando nos maten O si fallecemos Por ahí En alguna mina Pues ya tenemos El dinero Ya que le puse En dificultad Fácil Si es que no me equivoco Creo que si No recuerdo Es que le debías De poner tu mismo Que dificultad Querías A la hora De crear tu personaje Pero como le puse Aleatorio No se en que dificultad Lo tengo Así que ya veré Que pasa Si lo tenemos En dificil Pues vamos a tener Que es una serie Hardcore Si lo tenemos No Hardcore En este juego Es de que si te mueres Pues ya No tienes el mundo Fácil Pues pierdes La mitad del dinero Y ya cuando es difícil Este Si te mueres Pues pierdes tu inventario Así que bueno Pues espero que les haya gustado Y nos vemos Hasta el siguiente episodio Un saludo muy grande Adiós